La noche es un... Vamos a recibir ahora al profesor Wilson Neto, el presidente de la ANEP. Sea Portones, dos años de garantía y tres controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. Sea Portones, 2-601-2611. Sea Portones.com Estamos al aire, porque justamente te... ¿Cómo andás, profesor? Buen día. Bueno, un placer, un placer. Estaba tratando de... De algunas maneras que quede claro ante el público. El Uruguay tiene, porque, bueno, tiene tradición de un Estado muy grande y muy ramificado. Y en particular en los temas de la educación, a veces las instituciones que conducen, gobiernan la educación... Yo a veces advierto, tengo la sospecha, la sospecha firme, diría, que el público no conoce exactamente las instituciones, ¿verdad? Entonces yo te preguntaba, te presenté como presidente de la ANEP, sabedor que sos en realidad el presidente del CODICEN, pero como el CODICEN es el consejo directivo central de la ANEP, venís a ser presidente de la ANEP, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad el Uruguay, en tres palabras, digamos, tiene un Ministerio de Educación y Cultura que coordina la educación, toda la educación pública y privada en todos los niveles, formal y no formal. Y después está gobernado por tres entes autónomos, que es la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que tiene un consejo directivo central que yo presido. Y luego adentro está el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente. Y luego la Universidad de la República es el otro ente autónomo y el nuevo ente autónomo es la Universidad de Tecnología. O sea, los tres, estas tres entes, UTEC, UDELAR y ANEP, son los tres entes autónomos que gobiernan, digamos, la educación en el país. No, no, no te voy a decepcionar porque quiero que hablemos de este estudio de opinión pública acerca de cómo ven los ciudadanos la educación pública en nuestro país. Vamos a ir a eso. Pero aún a riesgo de parabollo ver sobremojado, a mí me obsesiona que las cosas queden claras para la mayor cantidad de personas. Los conceptos de... La autonomía es un principio. A, que debe ser una y otra vez defendido y por ende rediscutido. B, que genuinamente puede uno advertir que cumplió un rol en determinado momento institucional histórico y que quizás tiene que ser revisado. De alguna manera, la autonomía que da la sensación de ejercer garantías buenas en cuanto a que la calidad y la marcha de un sistema educativo no esté tan pegado a los avatares, fluctuaciones de las lógicas políticas. Por otro lado, también parece dar cuenta de una autonomía, justamente, que desconoce la voluntad popular de poner a tales o cuales en el gobierno de la República. ¿Se entiende, Coco? ¿Cómo andan esas pulseadas históricas? ¿Y cómo deberían... De qué modo debería ponerse el público, el verdadero ciudadano, el verdadero protagonista de todos estos asuntos ante este tipo de debates? En realidad, en realidad hay distintos tipos de gobierno frente a la autonomía. No es el mismo gobierno del ANEP que el gobierno de la universidad, por ejemplo. El del ANEP, en realidad, esa propuesta del presidente de la República, su presidente, y dos consejeros del codicente, los cinco miembros, y luego esto es avalado por mayoría especial en el Senado. O sea, hay un vínculo de las autoridades con las definiciones a nivel político, digamos, en cada periodo de gobierno. Pero además, la autonomía es una autonomía técnica, no quiere decir una desconexión con el resto de los desafíos que tiene la sociedad y las instituciones que componen el Estado en particular, digo, la articulación está al máximo. Yo creo que en esta década ha sido un ejemplo muy claro del trabajo interinstitucional. Digamos, las grandes políticas, cómo cada institución acompaña sus políticas particulares a las grandes líneas de política de un país. O sea, en ese sentido hay total armonía. Y por eso distinguía, digamos, el gobierno que tiene el ANEP a través del Consejo Directivo Central, con tres miembros políticos y dos miembros electos por los docentes, al gobierno que puede tener, por ejemplo, el audelar que la elección del rector y otras autoridades corre por otros carriles. Pero de todas maneras, las instituciones de educación, lo que de alguna manera siempre defiende es la autonomía técnica, ¿no? O sea, la capacidad de poder, en el marco de su especificidad y su profesión, bueno, incidir, digamos, y de alguna manera proyectar, digamos, esas políticas y poder materializarlas. En definitiva, no hay desconexión del ente autónomo ANEP con el resto de las políticas presentadas en el país. Creo que no ha existido nunca. O sea, es una construcción que se ha hecho en paralelo porque no hay una dependencia directa del Poder Ejecutivo, pero en realidad no... De alguna manera es muy sencillo porque las autoridades son de carácter político. O sea, que si entiendo no se compartieran las grandes líneas de definición del país, bueno, las autoridades no podrían estar, entiendo yo, a contrapelo de ellos, ¿no? Se dio a conocer en los últimos días un informe de opinión pública a propósito de un estudio realizado por equipos MORI, data del mes pasado, de noviembre, y que arroja resultados a propósito de cómo percibe el público, el funcionamiento de la educación pública, fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los motivos que a ustedes les llevó, justamente, a encargar este estudio, en este caso, a esta empresa? Bueno, tiene distintos aspectos. Uno es que nos queríamos saber directamente cuál era la percepción de la población respecto al estado de situación de la educación. O sea, todos los días... ¿Ustedes tenían la convicción, percepción, idea, vos en particular, Wilson, de que no era tan mala como cierto relato o discurso de los hechos indica? Sí, sí, sin duda. Uno recorre mucho el país y está en contacto con las comunidades, con los actores locales, con gobernantes departamentales, con representantes departamentales, permanentemente, y la percepción clara, porque hay que tener algún grado de objetividad. Es que el estado de situación de la educación hoy, claramente, ha mejorado en esta década en forma importante. Que tenemos muchos desafíos y muchos debes, eso no hay ninguna duda. Pero no tener la capacidad objetiva de poder observar el estado de situación de la educación en el 2005 y poder observar el estado de la educación hoy, complejiza la discusión, porque aparte no permite construir caminos sanos de mejora, de cambio y de transformación. Perdón, presidente, pero esto que acabas de decir es exactamente opuesto a lo que uno escucha todos los días. Porque no solo no se dice que no está mejor, se dice explícitamente que Uruguay, en cuanto a su educación, y en particular la educación pública, en los últimos 10 años, está peor. Sí, pero eso no hay ningún elemento objetivo que pueda establecer eso. O sea, en definitiva, lo que hay es una presentación cotidiana de la educación por los medios masivos de comunicación, y por algunos generadores de opinión de los accidentes que tiene la educación en los distintos estamentos o en los centros educativos. No se presenta a la cotidianidad de la educación, ni se habla con claridad respecto a las transformaciones que en estas están ocurriendo. Se presenta por accidentes y no por cotidianidad. Wilson, esto de todos modos, ahora si querés ingresamos a las posibles intenciones, pero en todo caso resulta razonable de acuerdo a definiciones hasta tan obvias de lo que significa una noticia. No decimos todos los aviones que despegaron y aterrizaron, decimos aquel que se estrella, ¿no es cierto? Exactamente, claro. Lo que pasa es que el problema está en que los sistemas que han logrado avanzar, que la educación ha logrado calar hondo en la transformación de la sociedad, lo primero que requiere es un respeto por la estructura, por la herramienta educativa, y son generadores en todos los ámbitos con mucha responsabilidad de confianza. Vos podés hablar de los aviones, pero tenés que hablar con mucho cuidado cuando hablas de educación. ¿Qué querés generar? Porque en definitiva creo que cada vez que opinás sobre este tema, tenés que pensar el impacto el día después. ¿Qué es lo que pretendés construir desde ese lugar? Si es que pretendés construir algo, ¿no? Entonces yo creo que la educación es algo clave en todas las sociedades, pero el respeto, la confianza generar, el poner en evidencia sus dificultades, sus problemas para trabajar juntos y transformarlos, tiene que ser algo que tiene que primar frente a la generación de la noticia, digamos, del accidente, de aquello que ocurre esporádicamente en un lugar y pasa a darse la imagen de qué general, de qué ocurre cotidianamente. Acepto el reto y voy a pelearte delegradamente. Adelante, me encanta. Pero supongamos, hay datos vinculados a la educación media que revelan que un altísimo número de muchachos no termina lo que empezaron, ¿no es cierto? Sí, te diría dos aspectos. A ver, están estudiando más jóvenes que antes. Del año 2005 a la fecha secundaria más o menos mantiene su número de estudiantes. Hay 31 liceos nuevos en lugares nuevos y hay otro tanto de liceos nuevos que ya existían, pero hechos a nuevos. Hay más de mil intervenciones para mejorar las condiciones. Los docentes se han incrementado en más del 80% el salario real. El equipamiento, la tecnología disponibilidad, la presencia del plan Seibar, la conectividad que hoy sostiene el país, genera que estamos realmente en otras condiciones. Hay más jóvenes porque UTO ha crecido un 130%. Secundaria se ha sostenido, UTO ha crecido un 130%. ¿El número del muchacho que va al liceo sigue siendo más o menos el mismo? Al liceo más o menos es el mismo. El número es el mismo. Se va modificando, digamos, en qué año se encuentran porque hemos logrado mover a pequeño grado la aguja respecto al flujo, digamos, al movimiento. Este año secundario genera más segundos, más terceros, más cuartos, porque están promoviendo más chiquilines y ese flujo es imprescindible poder moverlo. Hace más de 30 años que el Uruguay quiere moverlo y no puede. ¿El AUTO creció? La AUTO creció un 130% en básica, un 66% en bachillerato y un 150% en educación tarciaria. Pero quería ir a esto. Está bien porque no es un dato menor. El universo de muchachos que ingresan a la educación media ha aumentado. O sea, por cada edad tenemos más jóvenes que están asistiendo a la educación. Hoy, que hace 10 años atrás. En todas las edades. ¿Porque hay más jóvenes o porque antes no venían? No, porque antes no venían. Bien. No, no, no. Ahora comienza a haber menos jóvenes porque en realidad nacen menos niños. Eso se proyecta a nivel de la escala primaria porque tienen menos alumnos. Porque en realidad le pasan dos cosas. Nacen menos niños, se ingresan menos niños, pero además ha mejorado sustantivamente la promoción. Inclusive este año ha logrado mejorar la promoción de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, claro, vos mejorás el flujo. Me estás diciendo, hay menos repetidores. Hay menos repetidores. O sea, hay menos niños al ingreso, primaria tiene menos alumnos. Eso es una mala noticia. No, es una muy buena noticia. Ahora luego, cuando vamos a media, teníamos edades de los 13, 14, 15, 16, 17 años con un porcentaje enorme de jóvenes fuera. O sea, ¿cuántos jóvenes aún nos restan? Bueno, tenemos un número importante. Nosotros para poder universalizar... Porque la mitad del sistema, y acá está la utilización de las palabras, y de gusto las uso, invita a que se sumen a la fiesta republicana democrática de la educación y al poquito rato los expulsa. Bueno, eso es una realidad que se ha disminuido en forma realmente importante. Te lo digo porque... Porque se dice que ha aumentado. Entonces hay que... La desvinculación que ha aumentado, no, en absoluto, en absoluto, no, para nada, para nada. Hace dos años comenzamos un nuevo instrumento, un nuevo proceso que se llama Protección de Trasyectivas Educativas, y hacemos un seguimiento de quienes egresan de la escuela uno a uno para su ingreso primer año. Este año, el año pasado fue el primer año, este año se hizo en un tiempo absolutamente récord, todos los alumnos que egresaron de la escuela ya están inscritos en un primer año de educación básica, eso no pasaba en el Uruguay. Acá había un conjunto de jóvenes que terminaban la escuela, iban con el pase, pero nunca llegaban a un centro de educación media. Ese problema está corregido. Estamos hablando, sí, de entre 2 y 3 mil jóvenes, que eso ocurría año a año, y hoy estamos detrás de 322 casos concretos de seguimiento por distintas dificultades para poder incorporarlos en este primer año. O sea, luego seguimos la desvinculación, o sea, analizamos los factores propios del sistema que provocan esa expulsión, y los sistemas que están en el entorno, en el contexto que habita, que vive la persona, y por eso hacemos un enfoque interinstitucional, y además multidisciplinario del tema. O sea, hoy sabemos los problemas, lo que estamos graduando es cuál es la escala que tiene el país realmente para poder abordarlos en toda su magnitud. Pero sí coincidimos que, yo no sé cuáles son los números, digamos, sensatos y esperables, esto me lo contestás luego de la pausa, pero de un... A ver, sí sabemos, en líneas generales, que casi el universo total de niños escolares se escolariza en nuestro país, ¿no es cierto? Y en este periodo aumentamos un punto, un 1%, quiere decir que hay 450 niños más que van a la escuela que antes no iban. O sea, universalizar es estar arriba del 97, 98%. Eso. Bueno, pero no es lo mismo el 98% que el 99 y pico por ciento. Bueno, en ese sentido, en este periodo, logramos, además de... Ya está universalizada la oposición primaria. Vos corregime si yo me estoy equivocando, Wilson, pero en todo caso, de ese casi 100% de niños en edad escolar que ingresan al sistema educativo y, además, desde hace algunos años, cada vez más chiquitos, ¿no es cierto? Sí, es cierto. También nos hemos acostumbrado, y lo vemos con una naturalidad, que casi ese 100% egresa de la escuela. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien. O sea, eso en la escuela ya podemos hacerlo. Forma parte... Nos miramos en el espejo y nos devuelve esa imagen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a la educación media. De ese 100% que ingresa, ¿cuántos son los que, literal... Ahí vuelvo a usar, vuelvo a reconocer que la utilización de las palabras nunca son inocentes, pero algunas palabras hay que usar. ¿Cuántos son los que no culbinan, los que no pueden seguir, o como se dice, los que son expulsados, y cuántos son los que sensatamente deberíamos esperar? ¿Qué porcentaje deberíamos esperar? Porque acá es donde viene la pregunta al tema al que aludías tú recién y que se transforma ahora en pregunta. Más allá de los objetivos, más allá de nuestros discursos, más allá incluso de los contextos ideológicos, históricos y éticos que tenemos acerca de la vida y el vínculo con los demás, que incluyen la educación. ¿Por qué los medios de comunicación no deberían decir, loco, la educación media está expulsando a demasiados muchachos aún? ¿Por qué no debería decir, en aras de qué valor superior a ese deberíamos callar esa información? Luego es la pausa, profe. Me encanta el desafío. Wilson Neto está... Y por supuesto vamos a ir a la síntesis de los resultados, algo dijimos más temprano de este estudio de la opinión pública acerca de cómo los uruguayos vemos la educación pública en nuestro país. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos conversando con el profesor Wilson Neto, presidente del Codicen, presidente de la ANEP. Bueno, ya habían quedado algunas preguntas arriba de la mesa, ¿no? Sin duda, sin duda, muy interesante. Acá yo creo que, si bien puede ser para mucho rato el análisis en este punto, pero vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de sintetizarlo. A ver, acá existió un modelo social y un modelo educativo que, de alguna manera, alimentaba ese modelo de estructuras, o de forma de organización de la sociedad, donde algunos estudiaban y tenían la posibilidad de hacerlo, y otros, sí, se encaminaban a tareas que eran más operativas. O sea, la educación, como que de alguna manera planificaba la acción para que un sector de la población avanzara en el sistema, eran los que planificaban, ordenaban, gerenciaban, y luego el resto del sistema operaba. El mundo cambió, las relaciones laborales cambiaron, las relaciones de la sociedad cambiaron, y la educación también, por supuesto, tiene que cambiar. Tiene que haber una educación que genere diversas oportunidades a la población en su conjunto. Entonces, claro, pasar de la educación como un servicio para algunos, en función de sus fortalezas sociales, culturales, a pasar a la educación como un derecho, y que sea para todos, es una atención que aún hoy, claramente, está dada en el país. Está dada en las aulas, está dada en los centros educativos, está dada en la sociedad. Por tanto, tú planteas, bueno, ¿cuáles son los motivos de que, por qué no es natural que todos los que salen de la escuela ingresen a la educación media y continúen naturalmente su trayectoria, como puede pasar en otros países del mundo? Bueno, ahí claramente hay dos elementos. Uno es conceptual, ¿no? Claramente conceptual. ¿Cuál es el lugar de la educación media para la sociedad toda? Y el otro es material, o sea, en realidad, no estaban dadas en el Uruguay aún las condiciones para poder universalizar la educación media. O sea, no había lugar donde sentar a las personas. Cuando rompemos el modelo de un liceo, de 6 primeros, 4 segundos y 3 terceros, que naturaliza la desvinculación, y avanzamos hacia una progresión mayor, una mejora del flujo, lo que se llama mayores promociones, bueno, claramente los espacios pasan a no ser suficientes. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es una gran estructuración desde el punto de vista de infraestructura y mejora del flujo para que cuando termine el periodo estén dadas las condiciones materiales para que esto ocurra. Cuando hablamos de 450 edificios de obra nueva o ampliaciones, solo en este periodo de gobierno, estamos hablando de un impacto enorme. Me quedé con eso, pará. ¿Cuántos primeros? ¿Cuántos segundos? Y los liceos estaban conformados de 6 primeros, de repente 5, 4 segundos, 3, 4 terceros, dependiendo. Estaban naturalizados. Ahí se llenaban los espacios de ese liceo. Y ya sabíamos que algunos... Arrancamos el primero, nos mirábamos y era a ver cuál de nosotros sigue y a cuál de nosotros se va. Fíjate la historia que nosotros tomamos. ¿Esto que me contás, de cuánto hace de esto? Desde hace 30 años. Pero te lo pregunto, blanco sobre negro, ¿este paradigma cambia sólo cuando llega al Frente Amplio el gobierno? No, hay un esfuerzo anterior, claro, de modificarlo. Hay un esfuerzo, pero claro, es un proceso de inversión y de atención a la educación media que en los países que a veces nos referenciamos comenzaron en esta etapa, en los años 70 del siglo pasado. Nosotros lo estamos haciendo ahora, digamos, generar una infraestructura que realmente permite la universalización de la educación media, estos países empezaron en los años 70 del siglo pasado. Por ejemplo, Finlandia, ¿no? Claro, nosotros estamos acelerando el proceso en este periodo. No quiere decir que nunca se comenzó, pero la realidad material nunca ha estado dada. Hoy no está dada. O sea, por eso decimos, al final de este periodo van a estar dadas las condiciones para la universalización de todo el ciclo de los seis años de educación media, que es lo obligatorio en el país que tendríamos que potenciar y acompañar. Pero quiero volver a tu pregunta, que es importante. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, en realidad lo que estaba pasando antes de hacer este seguimiento de trayectorias es que la información era muy escasa. Usted decía que había un porcentaje de niños que salían de la escuela con un pase a un centro educativo, Liceo Uto, y nunca llegaban, nunca se inscribían. Y nunca pasaban a ser un tema de atender de la educación media, porque nunca ni siquiera la educación media se enteraba de ese egreso por la fragmentación que también tenía la educación. Hoy eso está todo articulado, ¿sí? Pero luego cuando ingresaban, ¿sí? Más o menos del orden de un 20% en el primer año ya dejaban de asistir. Solo en el primer año. Entendamos la magnitud de este planteo. De unos 50.000 chiquiles en primero, entre 8 y 10.000 dejaban de asistir al primer año. Solo el primer año. Un disparate absoluto. Bueno, eso se está corrigiendo de manera realmente muy importante. Y se está logrando que los profesores, en términos generales, comiencen a adoptar nuevas estrategias educativas. En una educación para todos tiene que haber una concepción que la valide, pero tienen que aparecer los instrumentos desde el punto de vista pedagógico y organizacional del sistema para poder abordarlo. Y en eso es lo que estamos en atención. La mejora es clara. Ahora, ¿suficiente no? Porque nosotros estamos apostando a una universalización de la educación en todo su espectro. Pero, ¿sabés qué, Wilson? Yo percibo que a veces las autoridades de la educación es solo una percepción. Por lo tanto hay que tomarla con ese peso, con el relativo peso de una percepción. Y rápidamente puede ser cambiada. ¿De acuerdo? Por eso, entre otras cosas, está esta charla. Yo tengo la percepción que quienes conducen la educación, y ya que vos sos el invitado, vos en particular, si alguien y en particular los medios hacen hincapié en ese gran problema que tenemos, en particular la educación media, de un sistema que sigue expulsando a un número aún demasiado alto de muchachos, vos, ahora juego, eh, peleándote de gusto, vos lo vivís como un ataque a la educación pública, como un ataque al proyecto educativo, en absoluto, voy a seguir peleando, y que vos preferirías que en ara de un valor superior incluso, no hiciéramos hincapié en ese dato, y sí hiciéramos hincapié en que muchos más aún llegan hoy a la fiesta de la educación, y que antes ni siquiera pasaban, apenas pasaban por las puertas. No, me parece fantástico el tema. No, no, yo creo que hay que balancear las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay que ver todo lo que falta, pero hay que reconocer el avance. Pero creo que hay que también poner en discusión, dentro de la educación, dentro del poder político, y dentro de la sociedad, esta temática que vos estás poniendo sobre la mesa. O sea, a ver, en una educación para todos, muchas cosas tienen que cambiar. Ahora, para eso tiene que tener el aval conceptual de los colectivos dentro de la educación, y tiene que tener el aval conceptual de la sociedad. Para eso hay que generar un nuevo pacto con la sociedad. Tú me decís, por ejemplo, ¿por qué hacemos este trabajo y nos interesa saber la percepción de la gente directamente? Exactamente. Bueno, primero porque tenemos que avanzar como sociedad en un nuevo pacto. Porque, tú fíjate, los profesores comienzan a trabajar de manera diferente, organizan el conocimiento de manera diferente, trabajan en base a proyectos, le dan sentido al conocimiento, los gurises avanzan, muestran placer por participar de esas estructuras educativas en muchos lugares del país. En otros no tanto, asumamos, en otros no tanto. Por eso digo que es una tensión que está dada dentro de los centros, dentro de las instituciones educativas y dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso avanza, los propios sistemas, luego, de evaluación, no respetan esa forma de trabajo. Entonces, en estos días estamos sacando una resolución que establezca un marco habilitante para que los docentes, que cada vez son más, que trabajan bajo estos formatos, tengan la posibilidad de ellos de decidir el destino global final a nivel de evaluación del conjunto de estudiantes que están a su cargo. Apenas hacemos esto, ¿qué es lo que recibimos? Y no lo vemos como un ataque, simplemente tenemos que tener la capacidad de observar y analizar las respuestas. Bueno, en realidad quieren mejorar los números para mejorar la gestión. O sea, ese discurso está centrado en el viejo modelo tradicional selectivo, un sistema educativo selectivo. En un sistema educativo, que la educación es un derecho, claramente, y que todos tienen que participar de él, hay que esforzarse en encontrar nuevas estrategias, nuevos formatos de organización del conocimiento para poder socializarlo. Todos deben aprender, pero obviamente no lo van a hacer todos, ¿sí?, bajo una misma metodología. Digo, entonces, ese debate que hoy está dado en los centros educativos, y está dado en la educación toda, tiene que estar dado en la sociedad. No puede ser que cuando los docentes transforman su práctica educativa, modernizan su práctica educativa, asumen el compromiso de trabajar en función del desarrollo de los jóvenes, lo que reciban es, ¿sí?, de que en realidad están facilitando las cosas para que las autoridades mejoren los números y mejoren la gestión. Es un disparate de tal magnitud, que yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa y debatirlo en todos los ámbitos que se entienda pertinente. Acá hay un avance estructural, profundo, progresivo, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con un modelo conceptual, un modelo educativo que está caducando para dar paso a un modelo, ¿sí?, propio de una sociedad moderna, propio de una sociedad basada, digamos, que organiza su estructura en clave de derechos. Y ahí hay una diferencia realmente sustantiva. Entonces aparece, tú decís, bueno, pero cuando hablamos de estos números, Neto ve que agreden la educación. No, al contrario, Neto todas las semanas plantea este problema en los ámbitos en los cuales está, y acompaña el proceso con un conjunto de actores, de autoridades de la educación vinculados a este tema. Igual quiero decir que estaba jugando porque ni siquiera tengo tan claro cómo reaccionás vos ante cada cosa. No, no, pero está perfecto. Pero lo que tú te quiero decir es que es importante esto que tú estás planteando. Es medular hoy. O sea, ¿dónde está el gran cambio estructural hoy? Ahí, en ese cambio conceptual. Pero entonces es curioso porque es muy rico esto de análisis. Porque vos decís que de algún modo aquellos que, algunos de los que se indignan por el todavía alto número de muchachos que ingresan a la secundaria, a la educación media, y no la terminan, que a propósito, ¿de qué porcentaje estamos hablando, profe? Bueno, depende del nivel, ¿no? En educación media básica estamos hablando de una combinación del orden de un 70% y en la educación media superior, que es el gran... Media básica, uno, uno... Primero, segundo y tercero. Y después, en la educación... El ciclo básico. El ciclo básico. Y en la educación media superior es esa aguja que tenemos que mover, ¿sí? Que estamos hablando de un 40%. Que, curiosamente, cuando nos comparamos con los países de la región, y las únicas pruebas a nivel de conocimiento que tenemos regional e internacional son las famosas pruebas PISA, vemos que, junto con Chile, somos los que tenemos los mejores resultados, ¿no? Cada vez que hay un chiquirín de 15 años, se le pone... Que es una muestra de chiquirines de 15 años del Uruguay todo. Se le pone una prueba de ese tipo, ¿sí? En el continente, ¿sí? Sudamericano, estamos juntos con Chile en los primeros lugares. Ahora, curiosamente, no sé, nos comparamos con Perú, y en Perú egresa más del 60%, y acá egresa el 40%. Pero, sin embargo, a nivel de evaluación de conocimiento, estamos muy por encima de todos los países de la región. Entonces, también acá, por eso insisto que el problema es conceptual. A ver si te sigo la pista. Vos decís que sí, con respeto, ¿no? Si nos transformáramos en Perú, y en lugar del 40%, egresara el 60%, ¿no? Pero quizás, con rendimientos más pobres en la PISA, estaríamos diciendo, ¡ah! ¡Los estás pasando! Porque lo que querés es mejorar tus números. A ver, si nosotros lográramos un cambio conceptual, y de estrategia, como está pasando cada vez en un número mayor de profesores, que encuentran nuevos formatos para presentar y organizar el conocimiento con sus estudiantes, ¿no? Que son los estudiantes más proactivos, dejando ese modelo pasivo que tuvimos nosotros como estudiantes. Sí, y promoviera el 100%, daríamos un escándalo en nuestra sociedad. O sea, sería un escándalo. Lo que dirían es, bueno, esto está deteriorando absolutamente la calidad de la educación, porque, claro, responden a un modelo anterior, el modelo selectivo, y es difícil sacárselo. Eso, ni con peine fino, digo, es dificilísimo sacarse el tema de un modelo que cumplió una función en un modelo de sociedad, y hoy debe cumplir otra. Entonces, esa tensión, esa tensión, estaba... Porque yo te hago la pregunta, ¿qué opinión tendrías tú? ¿Qué opinión crees que podría obtenerse de la sociedad en su conjunto? Si mañana hay un cambio de estructura, de forma de organización del conocimiento, como hay en muchos lugares, y los chiquilines, más allá de su situación de debilidad cultural, estructural, familiar, están aprendiendo. Porque esto está pasando en muchos lugares, que están aprendiendo por un formato diferente, distinto al tradicional. Batalla, que comenzamos en el 2005, muy fuerte. Cuando nosotros hablamos de la diversidad de propuestas y formatos educativos, estamos muy aislados dentro de la comunidad educativa respecto a aquel modelo único, una propuesta única, un ciclo básico único, una estructura única, que dejó decenas de miles de jóvenes fuera del sistema, que hoy, hasta aún hoy, estamos intentando recuperar. Ahora, una vez que esto está pasando, y que tenemos pruebas concretas de que hay aprendizajes generados en contextos muy críticos, pero con formatos educativos renovadores, nuevos formatos, bueno, en definitiva, ¿qué opinión te parece que podría tener si mañana esto tiene la escala que debería de tener? Bueno, y logramos el objetivo, ¿verdad? Que el 100% de los jóvenes, ¿sí? O que se universalice el egreso de la educación media. ¿Qué opiniones tendríamos? ¿De que mejoró el sistema? ¿De que el sistema aflojó la cuerda y está regalando promociones a los estudiantes para mejorar los números de una gestión, de un gobierno? ¿Qué, dónde te parece a ti que circularía la discusión? Y ahí es donde yo digo, cada postura y opinión que tengo, hay que medir el efecto que tiene en el mañana, en el mañana inmediato, ¿sí? Porque en definitiva repercute. Acá hay un cambio de modelo que hay que procesar y hay que acelerar. Y está en tensión ese cambio de modelo. Está en tensión, yo insisto, está en tensión adentro de los centros educativos. Está en tensión en cada grupo, en cada grupo de estudiantes. Está en tensión en cada centro educativo, está en tensión en cada institución educativa. Si tú me preguntas, bueno, mira, yo te diría, a riesgo de recibir lo que corresponda, ¿no? Porque también para eso se está en estos lugares. Yo te diría, ¿primaria por qué tiene ese resultado? Porque ha logrado mayoritariamente una concepción de cuál es el lugar que debe cumplir primaria en la infancia. Tanto a nivel inicial como a nivel primario. Ha logrado un proceso de acompañamiento y ha logrado dar tiempos cada vez, respetando más la singularidad de los estudiantes. Media comenzó ese proceso, pero lo comenzó muy recientemente, ese proceso. Adaptaciones curriculares en secundaria, diversidad de propuestas en secundaria y fundamentalmente en la UTU. Distinto tipo de situaciones y formatos que los docentes buscan en cada uno de los centros educativos, en forma colectiva, para poder, de alguna manera, revertir esa situación que tú planteabas y que, de alguna manera, nos daña a todos, fundamentalmente a los jóvenes que quedan fuera del sistema. Porque el sistema educativo es el único lugar planificado, intencional, de carácter universal que tiene el país. O sea, un chiquilin que quedó fuera del sistema educativo quedó fuera de un porcentaje enorme de cualquier situación de circuito social. Es así, esa es la realidad en nuestro país. Entonces, el tema es el siguiente, avanzamos en eso, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué postura vamos a tener a nivel político? ¿Qué postura vamos a tener a nivel social? ¿Qué postura vamos a tener a nivel institucional? Porque esto que yo te estoy diciendo, no es un tema de Wilson Neto, no es un tema del Codicen, que lo es. Es un tema de las autoridades de la educación, es un tema de la academia, es un tema de la universidad. Es un tema que reúne consenso en el movimiento que tiene que tener la educación. Es un tema de la educación, en el lugar que debe ocupar la educación media en nuestro país hoy. Ahora, eso no quiere decir que es unánime, por eso, insisto, las tensiones están dadas y hay que seguir trabajando sobre ellas, porque las instituciones educativas, si no adoptan y transforman su organización, pero su concepción para dar paso a nuevos instrumentos, van a retrasar claramente el proceso de generar este espacio de derecho que es la educación. O sea, es una realidad. Yo, más temprano, comentaba a propósito de este estudio, algunos de los resultados, porque además algunos de ellos están presentados de tal modo que se comparan con la percepción que los ciudadanos tenían, por ejemplo, el año pasado, acerca de los mismos asuntos. Y quizás la pregunta primera es cómo diría que funciona la educación pública en Uruguay. Y el 43% entiende que la educación pública funciona muy bien o bien. El 27% ni bien ni mal. Y el 24% muy mal y mal. Acá hay un detalle muy interesante, porque esta misma pregunta hecha el año pasado tuvo cambios muy subrayados. En cuanto a los que advierten que la cosa mejoró, del 33% pasó al 43%. Y el verdadero cambio, o el muy subrayado cambio, se da entre aquellos que veían que la educación funcionaba muy mal o mal, que eran casi el 40%, el 38%, pasa ahora al 24%, ¿no? Es decir, que hay una mirada más optimista, parece ser muy claro. Y secundaria, fíjate que la percepción de la sociedad del año anterior era un 26% de aprobación y ahora está en un 45%. En un 45% de secundaria. Y es muy interesante cómo ha ganado un entusiasmo inmenso la educación inicial, ¿no? No, la educación inicial, no hay duda. El país demoró 10 años en universalizar 5 años, 10 años en universalizar 4, y ahora estamos en este periodo universalizando el acceso a la demanda en 3 años, ¿no? Mientras que se van logrando. Y es brutal, como algunos datos, por ejemplo, a propósito, pensando en la educación pública, ¿cómo diría que funciona? Y le preguntan al ciudadano, la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación técnica profesional, la formación docente y la universidad de la república. Y los porcentajes más altos del no sabe, no contesta, tiene que ver justamente con aquellos espacios, universos, que son menos conocidos por las mayorías, ¿no? Por ejemplo, la universidad de la república, la gente, en forma sensata, me da la sensación, el 42% dijo, mire, no sé, o no contesto, porque claro, no conoce, ¿no? No, pero por supuesto, no, no. Y además yo creo que también, también en informe, lo que arroja es que también tenemos que buscar nuevas formas de comunicación de la administración hacia la sociedad, ¿verdad? Pues hay muchas cosas, por ejemplo, hay temas vinculados a la parte artística, donde a veces la gente se centra solo en el bachillerato artístico, y en realidad primaria ha tomado como una de las líneas transversales del arte, o sea, ha transformado sus escuelas de música en escuelas de arte, en todas las escuelas que tienen ampliación del tiempo escolar, son un tercio prácticamente las escuelas urbanas del país, se desarrollan actividades de distintas índoles. Uno hoy va a una fiesta a la escuela y nota la diferencia, nota la diferencia de la creatividad, de cómo se ha generado... Los actos de... Los actos, los famosos actos. Los famosos actos, pero yo creo que hay muchos elementos que están enriqueciendo, pero también, si bien es muy importante, y obviamente los tiempos corren, y está muy bien que tú hagas el uso que te parezca adecuado en el marco del programa, el primer punto que tú planteaste es clave, hoy es la gran discusión, la gran discusión y la gran tensión está en lo que tú planteaste. Yo te voy a poner un ejemplo. Ponémelo luego de la pausa, ¿sí? Luego de la pausa te lo pongo. Porque hay una cosa sobre la cual me gustaría conocer tu opinión y es... A ver, estos resultados parecen darse de bruces o por lo menos enriquecen una discusión que puede incluir visiones contradictorias acerca de que los uruguayos ven desde hace mucho tiempo a los temas vinculados a la educación como el segundo gran problema que tiene la República, ¿no? Segundo, tercero... Aquí es cuarto. ¿Eh? En este estudio es como el cuarto. Por eso, por eso. Entonces, es que ha cambiado la percepción, hay otros problemas que se... Porque también acá, esto es tan fino, tan delicado, tan frágil, que si mañana nos viene, digo algo que no puede pasar, una invasión de un ejército de Venus, bueno, el Venus puede implicar el amor, así que no sería tan malo, pero de Marte, ¿no? Un ejército de Marte, ¿está? Obviamente, esa pasaría a ser la primera preocupación de los uruguayos, ¿está me acuerdo? Del mundo, seguramente. Lo que no significa que todo lo demás haya desaparecido como problema. Ese también es un tema que... Relativo. Relativo. Simple, hay que tenerlos en cuenta, pero con cierto elástico a mano, ¿está me acuerdo en eso, no? Correcto. Bien, en ese contexto, si luce como una contradicción, y después hay un asunto sobre el cual yo quiero, necesariamente quiero conocer tu opinión, y tiene que ver con, se dice un día sí y otro también, que a propósito de la educación, el Estado uruguayo, su sistema social en general y su sistema político en particular, debería acceder a lo que se entiende como políticas de Estado. Es decir, algo que el Uruguay tiene como rumbo, más allá del partido que gobierne la República. Yo eso lo escucho, y a mí me ilusiona. Estás hablando con alguien que es hijo de Rosa, de Roberto, y de la educación pública. Esos son mis tres padres, ¿de acuerdo? Sí. En ese contexto, a mí me ilusiona eso, pero no quiero comerme la pastilla de la ingenuidad. Ahora, porque cuando hablamos de políticas de Estado, acaso, aún advirtiendo todos que hay problemas en la educación, ¿estamos viendo todos el mismo problema? ¿Todos queremos el mismo rumbo? Ese es un asunto sobre el cual me parece que todavía nos falta debatir un poquitito. No sé si soy claro. Totalmente. Luego de la pausa, ¿sí? Como no. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos conversando, último tramo por hoy, con Wilson Neto, el presidente de la ANEP, el presidente del Codicen, estamos hablando de educación, ha motivado este encuentro, este estudio que la ANEP le encargó a equipos, a los efectos de cómo el público evalúa algunos asuntos vinculados a la educación pública. Por ejemplo, a continuación le voy a mencionar un conjunto de políticas que se han instrumentado en la educación pública en Uruguay y le voy a pedir que me diga si las conoce o no. Y allí hay una larga lista que están ordenados, por ejemplo, la obligatoriedad del nivel de 4 y 5 años, que esto demostró un gran conocimiento, una gran adhesión, y que explica por qué también se ve a ese asunto de la educación inicial como una de las fortalezas más grandes o el entusiasmo más grande, ¿no? Podríamos así decirlo, ¿no? Hay otras que se destacan, la incorporación de la tecnología en el aula, la enseñanza del inglés y del portugués, en fin, hay otros asuntos. Cada uno de los cuadros, bueno, el informe es muy amplio, cada uno de los asuntos que se destacan dan para profundizar mucho, ¿no? No, no, inclusive hay como dos características interesantes del estudio, que en la buena imagen, digamos, de la educación predominan los más jóvenes, digamos, de 18 a 29 años predominan prácticamente todas las preguntas. La mejor imagen de la educación pública la tienen las personas de 18 a 29, de personas que están haciendo uso del sistema o que han hecho recientemente uso del sistema. Y va disminuyendo luego, con un pico ahí, creo, entre 40 y 50, a veces positivo también, luego de los 50, empieza claramente a disminuir. Y lo otro, en función del conocimiento que tú haces referencia, es el tema del sexo, ¿no? Cómo el sexo femenino está más, digamos, informado o en contacto con las acciones que el sistema educativo lleva, porque seguramente en estas interacciones cada vez mayores que el sistema tiene con la sociedad, son las mamás las que lo llevan adelante, porque se nota claramente el conocimiento, digamos, en las mujeres por encima de los varones en varias de estas preguntas que tú hacías referencia. ¿No siempre ha sido así, acaso? Yo creo que tal vez sí, pero no tenemos estudios para poder compararlo. Imagino que sí. En todo caso, la gran constatación, esto forma parte del discurso y las reivindicaciones de género, de las cuales en líneas generales participo también, que cómo, a pesar de que la mujer ha incursionado cada vez más en la vida pública y con singular éxito, ¿sí? Sí, sí. Ya no solo destinado al ámbito doméstico, esto que ya sabemos desde hace décadas, sin embargo, algunos roles típicos siguen estando en manos de la mujer. Sí, sí, clarísimo. Labura los dos, estudia los dos, salen de casa los dos, pero la que controla los deberes sigue siendo ella, la que habla con la maestra sigue siendo ella, ¿no? Hay que seguir trabajando en ese sentido. Bien, sí, y en particular nosotros los varones, ¿no? Que entendemos que es natural que se encarguen ellas, a pesar de que siguen siendo, a pesar de que ellas igual tienen tantas obligaciones en el ámbito público. Aquí hay un asunto, mirá que no me olvidé, pero no enlazo. Con la pregunta acerca de política de Estado, ¿no? ¿Qué tipo de educación? Que sería bueno que ganen la izquierda o que ganen los blancos o los colorados, que siempre la educación del Uruguay fuera en una misma dirección, que en esa misma dirección estén involucrados los sindicatos de la educación, la sociedad en su conjunto, a través de sus organizaciones y a través de la vida cotidiana de sus ciudadanos, ese parece ser un anhelo a seguir. Yo participo de ese anhelo. Más, también me pregunto, pero es que hablamos de lo mismo cuando hablamos de qué tipo de educación queremos, y lo enlazo con algo que me parece uno de los sitios más interesantes que tiene que ver. También hay discusiones sobre para qué cosas debería preparar la educación a los niños, niñas y a los jóvenes uruguayos. De las cosas que están en la tarjeta, ¿cuál considera usted la más importante? Y es subrayadamente más importante para los ciudadanos que la educación esté para que prepare a nuestros niños y a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo. También, muy marcadamente, para ser mejor ciudadanos, ¿no es cierto? Para insertarse mejor en la comunidad, para poder desarrollar su proyecto vital, ya más abajo para el sistema terciario, para ninguno otros, etc. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que lo que también la gente está planteando ahí es una educación con sentido, una educación que permita generar herramientas, habilidades, conocimientos para decodificar el mundo y para poder intervenir en él. O sea, antes el sistema educativo pensaba que terminabas una carrera ya 25, 26 años, 27 años, y comenzabas la primera experiencia de carácter laboral. Obviamente eso es imposible hoy por la demanda y necesidades que tienen los jóvenes y por la demanda y necesidades que tiene el Uruguay. Pensemos que el Uruguay tiene un 29% de jóvenes. La mitad, la mayoría de los países de nuestro continente sur, o sea, en definitiva, están, ahora, por suerte existe un sistema educativo que tiene tanta verabilidad. Se da poco el joven en Uruguay. Se da poco, hay que mirar con detalle para poder encontrarlo. Además con un mundo adulto que a veces le deja pocos espacios, ¿no? Y es un poco destratador, ¿no? Yo diría que cada vez que se intentan generar espacios a nivel de adolescentes y jóvenes es una dificultad importante. Importante porque predomina, o sea, la escala es acotada y además la cultura, de dar ese espacio está muy limitada. Y hay que trabajar la educación también, en eso tiene una responsabilidad clave de transformación. Pero bueno, pero yendo un poco a la pregunta tuya original, ¿no? Esta última, ¿verdad que me parece muy interesante? Cuando la gente se hace el trabajo, quiere decir una educación con sentido, quiere decir también una formación de un ciudadano proactivo. Un ciudadano que no solo puede argumentar acerca de los problemas que tiene la sociedad, sino que sienta tener en su actitud y conocimiento elementos para poder abordar y solucionar, encarar una solución a los problemas. Digamos, yo diría hasta algún carácter, digamos, de ciudadanos que se sientan más útiles consigo mismos y con el desarrollo y el devenir de su sociedad. Creo que es eso lo que... y creo que el sistema educativo claramente tiene que contribuir fuertemente en eso. Pero si vuelvo a la pregunta original tuya sobre el tema de política de Estado, a nivel de forma, a nivel de forma Uruguay, sostenido, solamente ha tenido el 85 hasta la fecha una sola interrupción, digamos, de autoridades en lo que tiene que ver en sus gobiernos de educación. ¿Sí? Que fue el periodo pasado. En realidad, hay estabilidad por este formato. ¿Sí? Que yo te decía, ¿no? Que se presenta a través del Presidente de la República, pero es por mayoría especial en el Senado que se avalan las autoridades. Ahora, en los países de la región, un ministro puede estar durando un promedio de dos años, ¿sí? Con todos sus equipos. O sea, donde las ideas y las líneas de política van, de alguna manera, deambulando de un lugar al otro. Ahora, en este caso en particular, yo creo que debemos analizar lo siguiente. Hay algo básico, básico para cualquier transformación o como se le quiera denominar a cualquier proceso de cambio. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? En primer lugar, con el apoyo político, para poder llevarlo adelante. En segundo lugar, con la organización. Y en tercer lugar, con el liderazgo. Y acá lo que, los debates que tenemos, los debates que tenemos están dadas en qué forma de organización y qué formatos de liderazgo son los que se le demanda apoyo político. Y esa es la tensión que hoy tenemos. No solamente estamos hablando en función de la oposición, sino también en la interna. Digamos, ¿por qué aparecen tantas voces? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría dejar claro dos aspectos. El diagnóstico de la educación lo compartimos todos. Lo compartimos todos. Ahora, luego viene una segunda etapa, que claramente pasa a ser una responsabilidad clara de quienes gobiernan. Que es evaluar la escala que tienen la institución y el país para abordar esa situación diagnosticada. Eso es, digamos, abordar la realidad desde ese lugar es responsabilidad propia de quien gestiona. Opinar de cómo se podría transformar la realidad, sin tener esta valoración previa, puede estar dado en cualquier ciudadano, en cualquier organización que no tiene la responsabilidad de gobernar. Entonces acá, el diagnóstico compartido, entonces da para muchos discursos. Los discursos que además dan el paso responsable de evaluar las capacidades que tiene la sociedad y las instituciones para su transformación, y los que no tienen por qué hacer esa evaluación y están permanentemente en forma fragmentada tirando titulares de qué cosas deberían cambiar para que se transforme la educación toda. Hemos pasado por una infinidad de elementos fragmentados y aislados que era la gran solución a la educación. Bueno, claramente, ninguno de ellos en forma aislada va a dar la profundidad del cambio que se requiere. Por eso, también en ese sentido, si existen dos espacios, el espacio de gestión, evaluando la realidad y con una evaluación clara de la disponibilidad institucional y de escala de país para abordar el problema, y está con un mismo diagnóstico que ni puede opinar en forma mágica, o no, o no, pero sin hacer esta evaluación previa de cuáles podrían ser las transformaciones requeridas. Pues un reto, vamos terminando por hoy, ¿sí? Bueno. Dos últimas para, dos o tres últimas para terminar. ¿Qué... Posta, profe, ¿Qué onda vos con Edu y 21? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Yo no... Generalmente no abro mucha opinión a estos temas. No me vas a encontrar a nivel públicamente expresándolo. Yo solamente lo que puedo plantear es que no hay ningún modelo, en ningún momento se presentó un proyecto educativo para que las autoridades de la educación lo evaluaran y lo pusieran en juego. O sea que ese discurso construido de que hay un modelo posible, diferente, que se está desarrollando... Una opción alternativa. Son simplemente ideas. Sí, son simplemente ideas. No existe un documento que establezca un camino a la educación que este gobierno de la educación haya tomado uno diferente. No existe. Si no, sería bueno que no lo presentara. Pero, pero, en una, en una... Como me dijeron los muchachos, en una buena. ¿Ese podría ser un sincero, un franco, un amable, un respetuoso reclamo, Eduy 21? ¿Mostrame algo alternativo? Yo, en realidad, nosotros estamos permanentemente abiertos a recibir opiniones de distintas organizaciones y poder debatir y discutir llevándolos a este esquema, ¿verdad? De trabajo abierto. Ahora, no podemos tampoco olvidarnos de estos tres elementos que yo te acabo de manejar. O sea, permanentemente está en debate el apoyo político para determinada forma de organización y determinado formato de liderazgo. No es lo mismo ser líder que promover liderazgo. No es lo mismo desarrollar capacidades en los territorios y que la gente se haga cargo que un sistema que opera como que hace para poder buscar cierta estabilidad, ¿sí? Con un modelo extremadamente centralista. O sea, no es lo mismo una organización descentralizada que una organización central. No es lo mismo, ¿sí? Que la gente a nivel colectivo se haga cargo de los problemas en función del apoyo y las líneas y las pautas claramente que tiene que establecer la administración que generar un grupo, ¿sí? Que conciba a los docentes no como agentes de cambio sino como dadores de clase. O sea, hay formas de organización y formas de liderazgo que hoy están operando en el Uruguay. Pero estas u otras lo que está en debate siempre es el apoyo político. O sea, la discusión acá siempre es el apoyo político para determinada forma de organización y liderazgo. No es un modelo porque tal vez los objetivos a llegar capaz que son totalmente coincidentes. Los caminos para llegar a él que tienen que ver con organización y formatos de liderazgo son los que demandan apoyos políticos. Y la atención está ahí permanentemente. Los seres humanos se encuentran se acercan al otro por distintas razones porque de pronto tienen un montón de ideas comunes y de pronto porque tienen empatías que van más allá de las ideas. Nos han pasado infinita cantidad de veces, ¿no? Gente con la que... Yo siempre groseo yo voto lo mismo que este pero no lo soporto y yo nunca votaría lo que votó aquel pero somos amigos, ¿está? Lo estoy groseando, ¿está? Sí, pero correcto. Así es. Bien, y felizmente por suerte. Agrego. Y lo mismo al revés. Quiero hacerte esta pregunta que puede sonar pícara y hasta mala pero me gustaría abrir mi corazón para que vieras que no es así. Vos, los desencuentros que tenías tuviste o tenés, no sé, con Filga y Ira ¿tenían que ver con la persona o con las ideas? Ni con una ni con otra. El más sorprendido de la actitud del ex subsecretario tal vez fui yo y los discursos generados de ese ámbito una reunión semanal donde nunca se planteó nada de esa índole que se haga de un día para el otro pública el primer sorprendido en realidad fui yo. Esa es la realidad si querés pasar raya a esta situación. Sí, sí, pero me querés decir que no es que se encontraban y no se soportaban ni discutían constantemente porque uno tiene una visión pero yo estoy hablando de cosas legítimas, ¿verdad? que podían ocurrir. Yo tengo una imagen de esto y yo tengo otra y hay una discusión Pasa que vos podés tener ideas luego tenés que llevarla a este modelo de evaluar la realidad institucional y la escala del país para hacerte cargo de ellas y ahí es donde comienza el asumir o no el compromiso con una gestión asumís el compromiso con la gestión con las dificultades que eso sobrelleva o opinás desde fuera sin tener responsabilidades en ese sentido y yo creo que ahí algo de eso claramente está en juego porque no existen diferencias sustantivas sobre los objetivos seguramente en los caminos pero eso lo tenemos permanentemente con personas que hoy están en distintos lugares de gobierno de la educación o sea en la diferencia no es ni personal ni en las ideas yo insisto el primer tal vez la primera vez que lo digo lo digo en esta amiga para que es la primera vez que lo digo pero el primer sorprendido de la actitud de estos compañeros que en un momento estuvieron en el Ministerio de Educación y Cultura ha sido yo porque nosotros nos reuníamos una vez a la semana y estos planteos no existían por tanto lo que sí me lleva a pensar a mí de que la realidad de gestionar bueno tiene un desgaste hay que asumir ciertos compromisos y hay que llevar adelante con un esfuerzo enorme creo que otras posturas sí pueden ser más como puedo decir más simples más sencillas aunque todas atendibles yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos pero también también llega un momento que uno tal vez debería de plantear bueno no es lo mismo opinar de un tema que hacerse cargo de la gestión de un tema esto te lo digo mirándote a los ojos siempre he escuchado a propósito de esa especie de pulseada o implícita o explícita confrontación la idea de que si vos continuás en el gobierno de la educación es la prueba inequívoca de que el MPP le ganó a los moderados del Frente Amplio no escuchate 12.500 veces es un disparate es un absoluto disparate absoluto disparate que no tiene asidero ninguno las autoridades de la educación están conformadas por compañeros de distintos sectores no existe además no existe en la educación la puja por llegar a de alguna manera a tener resalte de un sector frente a otro y si existiera mi responsabilidad es que eso eliminarla porque en realidad acá cuando hablas de política de estado hablas de políticas de gobierno y acá es un gobierno que lleva adelante un conjunto enorme de políticas educativas sociales productivas de infraestructura donde la educación es parte de ese compendio y no tiene permiso y menos tiene derecho de poder hacer uso de ese espacio para distintos sectorismos dentro de las fuerzas de gobierno no existe eso eso no existe te lo puedo asegurar ahora claro cuando no tenés argumentos de punto de vista técnico para poder rebatir sobre los procesos que se llevan en educación seguramente lo más liviano y lo más gratis barato y más fácil que tenés a mano es generar una puja de sectores políticos dentro de la fuerza de gobierno que honestamente en la educación no existe bien gracias por el tiempo me voy con la idea de que lejos de lo que suele decirse la educación aún con muchísimo camino por recorrer aún con muchísima según tu opinión ¿no? asignaturas pendientes sin duda está mejor que antes la idea de la utopía regresiva de que antes no iba fenómeno la educación y que ahora desde que están ustedes gobernando la educación esto va de mal en peor a pesar de que tienen más plata no es cierto yo lo que te puedo decir es que hay decenas de miles de jóvenes que han tenido oportunidad porque una nueva concepción ha llegado a la educación y quiero ser testigo de ello recorriendo el país el problema es que la gente no tiene un lugar una voz por eso este trabajo por eso consultar a la población no simplemente consultar a los generadores de opinión o a los grandes medios que todos los días de alguna manera machacan sobre el estado real de la educación en el país cuando no vive en su cotidianidad entonces yo en realidad nuestro respeto enorme por la opinión de la población y por supuesto va a ser un insumo relevante para poder continuar con las transformaciones que se vienen llevando a cabo bueno porque ningún tema se acaba en sí mismo y mucho menos los vinculados a la educación más temprano que tarde nos reencontramos bueno podemos asegurar que esta sí fue la última del año pero no hay duda bueno y un feliz año para toda tu audiencia bueno y si bien más allá de concepciones religiosas acabamos de festejar un nacimiento con todo lo que ello implica verdad el nacimiento de Jesucristo desde la perspectiva religiosa pero desde lo que no tenemos un tipo que dijo che vamos a quedarnos un poco más me parece que ya alcanza y sobra ¿qué te parece? para que nos una bueno desde ese lugar también me permito saludarte por el nacimiento que hubo en la interna de tu familia ah sí sí llegó Luisa llegó Luisa la primera nieta y es un placer un placer enorme también hija de maestro ah bueno muy bien así que bueno realmente es una experiencia nueva vamos a tratar de ver cómo aprendemos a vivirla bueno bienvenida Luisa al aula de la vida entonces muy bien muchísimas gracias gracias presidente el profesor Wilson Neto nos ayudó a poner la mañana en camino sea portones dos años de garantía y tres controles remotos inviolables service los 365 días del año sea portones dos seiscientos uno veintiséis once sea portones punto com